Al asumir la Coordinación General del Congreso Agrario Permanente, José Durán Vera se pronunció por defender la propiedad social de la tierra, sus recursos naturales y la permanencia de la economía campesina. Luego de que Max Correa, de la Central Campesina, dejó esa coordinación, ambos dirigentes destacaron la necesidad de defender la propiedad social, la tierra y sus recursos naturales, a fin de que estos derechos no sean violentados en la reforma estructural al campo que propone el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, compartimos con el presidente de la República la necesidad de una profunda reforma al campo mexicano, pero esta no debe ser una reforma sin los campesinos y sus organizaciones. A nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo del país, por lo que éste no puede seguir sacrificando al campo. Aceptamos en consecuencia la convocatoria del presidente para debatir una gran reforma en el campo mexicano. Ofrecemos y exigimos respeto, propuestas con viabilidad. Ofrecemos bajo protesta de decir verdad, que nuestra experiencia y la de nuestros compañeros campesinos estará comprometida por una reforma democrática. El líder de la Unión Campesina Democrática resaltó que las organizaciones campesinas están listas para acudir al debate y aseveró que las diferencias con el gobierno federal están claras, entre estas la no aceptación de los cambios en el régimen de propiedad social, pues cada núcleo agrario en el país está en su derecho de decidir qué hacer con su tierra. Por ello, advirtió que el CAP no aceptará la desaparición de los subsidios a la economía rural.